Camaradas, como amanecieron el día de hoy mis amigos Miren mis amigos, hoy andamos aquí en un nuevo videito Aquí en este hermoso lago, miren, miren nada más de animalitos que andan aquí Mira que chulada Un sabadito 22 de octubre Eso a las 7 de la mañana, mira Miren que hermoso está esto mis chingones Dicen que el que madruga, Dios lo ayuda Pero yo digo que el que madruga, todo el día se lo anda cargando la chingada de sueño Eso que ni que, miren Pero lo que si les puedo decir, miren deja, vamos a acercarle un poquito más Miren nada más Que chulada Hay bastantes, miren Ahí van en chingera Mira, 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 ya volando, mira Esto si le queda la canción de volaron los pavos reales Mira nada más Qué chingones está esto mis chingones A ver, a ver, para acá Andan más para allá Pero, bueno, ahorita vamos a grabarles otro poquito acá de este lado Vámonos Miren mis aijados Ya viene saliendo el sol, mira Cómo ven esto mis aijados Miren nada más Qué bonito está esto Miren, miren Wow Esto está Precioso de bonito chingado Miren nada más Wow Miren nada más Todos los Animalitos en chinga Mira Se andan dando lija los cabrones Mira donde pega el sol Qué bonito se ve Bueno, vamos a seguirle grabando Sígale primo Sígale para adelante A ver Ya para allá no hay caminito Mis chingones, miren Ya para allá está Muy tapado de hierba Así que de aquí nos vamos a regresar Yo quería llegar hasta el final Pero No se va a poder Porque Para allá hay mucha Mucha, mucha hierba Entonces Creo que de aquí Nos vamos a devolver Miren, miren Nada más Qué elegancia La de Francia Está muy chingón Para allá Pero No se puede No se puede Mis aijados Así que Sigamos para este lado Vamos a seguirle grabando Acá en el laguito Están todos estos Animalitos De la creación Miren amigos Wow Está Hermoso este asunto Como ven Como ven Mis chingones El sol Ahí viene Miren Así que Cambio fuera A unos Al primo Acérquese para acá Para que eche la despedida Echese el gritito Porque si no Valiendo madres Chao Miren Gracias.